El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que se invertirán más de 31 millones de pesos en el programa de atención a la red vial primaria de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera Espino supervisó los trabajos de mantenimiento a la red vial primaria al sur de la Ciudad de México. Se trató de una inversión de 1.183 millones de pesos para dar mantenimiento a más de 179 arterias a lo largo de más de 116 kilómetros de longitud equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y la frontera de los Estados Unidos. La noche de este lunes supervisó los trabajos que se llevan a cabo en la Calzada de las Bombas. El mandatario capitalino señaló que estos trabajos se realizan en 35 ejes viales, 125 vías entre calzadas y avenidas, 9 vías de acceso a controlados, entre ellas Anillo Periférico, Ciculito Interior, Calzada Tlalpan, Viaducto Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán, Calzada Igneo Zaragoza, Aquiles Cerdán, Río San Joaquín y Avenida Gran Canal. Estos trabajos que cuentan con la inversión de más alta en los últimos 5 años, que son más de 1.180 millones de pesos, los cuales incluyen bacheo, recarpetado, mezcla asfáltica, banquetas para perpetuos, malizamientos, de los cuales ya se tiene un avance del 95% en la meta de recarpetado para este 2015. Aquí nada más el trabajo que vamos a hacer es de 3 kilómetros. O sea, este tramo, la cobertura total son 3 kilómetros. Estamos hablando de una inversión de más de 31 millones de pesos. Además, con la calidad que ustedes observaron, como las vialetas que se están viendo ya por toda la ciudad, vamos a estar trabajando muchas más zonas de reencarpetamiento. De estos ya hay más de 870 mil metros cuadrados atendidos en 35 vías de la ciudad. En el acto realizado en la avenida Las Bombas, el mandatario capitalino se informó que la colocación de las vialetas reflejantes luz de cada avenida no reencarpetada con la señal de brindar apoyo a la red vial, así como dar más apoyo a la vicinidad de los automovilistas. Les informó Luis Pérez Cauta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 ¡Gracias!